El Gade Cuenca, como el resto de municipios del Ecuador, recibió menos recursos del presupuesto del Estado, con relación a lo asignado en el primer cuatrimestre de 2023. Hemos tenido una reducción bastante considerable por parte del gobierno central. Hemos tenido una reducción más o menos de 277 mil dólares para lo que va del segundo cuatrimestre del año. Por los impactos que podrían ocasionar Estefanía Vintimilla, directora financiera del municipio, espera que pronto se revea la decisión. Hasta tanto ya revisan los ingresos de la corporación y trabajan en el presupuesto de la municipalidad. Revisando puntualmente cada uno de los planes operativos anuales, cada uno de los proyectos que se van manejando para la reestructuración, la liberación de fondos y obviamente poder hacer la redistribución ahora que ingresamos al proceso de reforma. Se espera que este mes de julio sea aprobado. Es así que primero revisarán el presupuesto prorrogado, que estuvo en 277 millones de dólares. Son 80 millones de dólares que estaban colocados en el presupuesto prorrogado que no se van a llegar a tener ese nivel de recaudación porque el presupuesto se encontraba sobreestimado. Dentro de los proyectos que se vienen manejando en el presupuesto prorrogado, de lo que nos comentaron en la dirección estratégica, hay 186 POAs que se encuentran abiertos. Obviamente esto viene desde la administración anterior, pero no todos se encuentran en el porcentaje de ejecución necesaria. Nosotros estamos priorizando en este momento el tema de los hospitales y esto de aquí iniciarían las fases de construcción ya para el 2024. Obviamente conforme se vaya dando la construcción de cada uno de ellos. Dentro del presupuesto municipal habrá un monto para cuando llegue el niño. La dirección de riesgos cuenta con 200 mil dólares, mismo que podría variar según lo que ocasione el fenómeno natural.